Historia en 5 minutos Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de un periodo apasionante de la historia del Antiguo Egipto que es la Baja Época. La Baja Época llega después del Tercer Periodo Intermedio que sobre el Tercer Periodo Intermedio ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí para que le echéis un vistazo aunque también os recuerdo que en la lista de reproducción de Historia Universal tenéis todos los vídeos de Historia Universal desde la introducción a la historia, a la prehistoria en fin, todos los periodos históricos y todas las culturas que hemos ido tratando y una vez que acabemos con Egipto empezaremos con Mesopotamia. Me hace especial ilusión que este vídeo sea sobre la Baja Época porque eso significa que el siguiente vídeo es sobre época tolemaica que es mi especialidad dentro de la egiptología es mi periodo favorito de la historia del Antiguo Egipto y tengo muchísimas ganas de hablaros sobre ese periodo en el siguiente vídeo de hecho me voy a lanzar a la piscina y voy a hacer una serie de vídeos sobre Cleopatra sobre Ptolomeo IV en fin, ampliando más información para que conozcáis mejor y en mayor profundidad la época tolemaica y dicho esto, vamos a empezar El Tercer Periodo Intermedio es una época de crisis de falta de estabilidad política de descentralización del Estado Egipcio y por lo tanto es una época en la que hay múltiples centros de poder pero esto acaba con el inicio de lo que conocemos como la Baja Época y la Baja Época tiene varias fases, tiene varios periodos en primer lugar tenemos la Dinastía Saíta después la Primera Ocupación Persa un periodo de independencia y una Segunda Ocupación Persa la Segunda Ocupación Persa finaliza cuando Alejandro Magno se hace con el control de Egipto y para ir en orden cronológico vamos a empezar hablando de la Dinastía Saíta los asirios estaban interesados en Egipto y por ello lo invaden en dos ocasiones en el 671 y en el 663 en este momento hay unos gobernantes en Saís en la zona del Delta que buscan este apoyo de los asirios para gobernar en Egipto Necau I había establecido alianzas con Asiria pero poco después es asesinado por el rey nubio Tanutamani por lo que pasa a gobernar con el apoyo de Asiria el hijo de este, Samético I los asirios habían gobernado en muchos sitios con el apoyo de los príncipes locales y era lo que pretendían hacer en Egipto Samético I aprovecha este interés de Asiria pero poco a poco a los asirios les empieza a costar mantener el control en una zona tan alejada de Mesopotamia como es Egipto y por este motivo y porque a Samético I le interesa independizarse cambia su relación con Asiria y es este rey Samético I el que termina reunificando Egipto en el 650 a.C. y de esta forma la Dinastía Saíta que surge en la zona de Saís en el Delta acaba reunificando todo Egipto y por lo tanto se inicia de esta forma un nuevo periodo de reunificación del Estado Egipcio y de una cierta vuelta a la estabilidad política otra cosa muy importante de esta Dinastía Saíta es que no solo reunifican todo Egipto sino que también inician un amplio programa constructivo de legitimación de poder por otro lado me gustaría apuntar que en el primer milenio en el Mediterráneo la situación cambia completamente y empieza a haber potencias muy importantes que se expanden por todo el Mediterráneo es en este contexto cuando en el siglo VII a.C. los griegos comienzan su expansión por el Mediterráneo e inician así de esta forma lo que conocemos como el fenómeno de la colonización griega es decir que los griegos se van expandiendo por el Mediterráneo y van fundando colonias en diferentes puntos y es en este momento cuando se establecen colonias griegas en la zona del delta del Nilo es decir que vamos a encontrar en este periodo ya las primeras colonias griegas que se establecen en esta zona de Egipto un ejemplo de colonia griega en Egipto es el de Naukratis que se funda en este periodo y de hecho va a ser un puerto muy importante ya que en el 570 a.C. todos los griegos que iban a comerciar a Egipto se veían obligados a pasar por Naukratis para emprender sus negocios en la zona por lo tanto todo el comercio que venía de la zona del Egeo de la zona de Grecia en el siglo VI a.C. se veía obligado a pasar por Naukratis que como digo es una colonia griega que se establece en la baja época en Egipto pero vamos a volver ya a la dinastía saíta según Heródoto el punto álgido de esta dinastía saíta llega con el rey Agmose II fue este rey Agmose II el que estableció muchísimas relaciones con potencias griegas para poder unirse y hacer frente a los Aqueménidas al morir el rey Agmose II le sucede su hijo Samético III aunque los egipcios intentan resistirse a este imperio Aqueménida lo cierto es que finalmente pierden la batalla por lo que en este momento Egipto cae bajo el control del imperio Aqueménida y el rey es capturado por Cambises la dinastía persa Aqueménida pese a que son persas dentro de Egipto se van a mostrar como reyes y bajo las formas de representación típicas egipcias los griegos en sus escritos no nos hablan muy bien de esta dinastía persa Aqueménida de esta dinastía XXVI pero lo cierto es que las fuentes egipcias nos muestran todo lo contrario es decir que nos muestran unos reyes persas que intentan gobernar respetando las costumbres egipcias por lo tanto las fuentes griegas y las fuentes egipcias son contradictorias cuando hablamos de esta dinastía persa no obstante aunque esta dinastía persa Aqueménida intenta ser bastante respetuosa con las costumbres egipcias lo cierto es que algunos reyes como es el caso de Jerjes atacaron los privilegios de los templos y esto fue algo que no gustó a los egipcios Egipto se gobierna por medio de un sátrapa que es dejado ahí por parte de los Aqueménidas para que controle Egipto en ausencia física en Egipto de estos reyes es decir que es el sátrapa el que va a controlar todo el valle del Nilo y el que va a mediar entre Mesopotamia y Egipto que es algo muy típico de este imperio persa el gobernar por medio de un sátrapa el final del primer periodo persa sucede en el 404 cuando triunfa una revuelta en contra de los reyes persas liderada por Armitraio estos gobernantes de la revuelta son nativos y no van a durar mucho en el trono finalmente los persas consiguen recuperar Egipto en el 341 a.C. durante este segundo periodo de ocupación persa se intenta restablecer el control del valle del Nilo de Egipto sin éxito ¿por qué? porque los Aqueménidas llevan a cabo políticas muy duras para restablecer este control y esto desemboca en la revuelta del 339 los persas intentan restablecer este orden este control durante unos años pero nueve años después Alejandro Magno consigue Egipto se hace con el control del valle del Nilo y por lo tanto acaba el dominio persa y hasta aquí el vídeo de hoy dale like suscríbete para ayudarme a seguir creciendo en Youtube y para que Youtube te enseñe mi contenido y que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo sobre época tolemaica hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!